¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buen comienzo de semana. Los incidentes ocurridos ayer en el Estadio Centenario tienen varias aristas. La policial, la de la justicia, se quiere la vinculada al deporte, sobre todo eso vamos a estar hablando largo y tendido, no solamente en el día de hoy, sino a lo largo de toda la semana. Pero también tiene una arista sociológica, tratar de entender qué nos está pasando y por qué llegamos a este punto. Y por eso entendimos oportuno convocar al sociólogo Leonardo Mendiondo, a quien le agradecemos su presencia. Buenos días. Gracias por venir. Es sociólogo, investigador, además dictó cátedra de sociología del deporte en la Universidad de Port. Estuvo trabajando muy de cerca el tema de las barrabrabas. Y la pregunta, la primera, que tengo miedo que no tenga mucha respuesta, o por lo menos una sola respuesta, es ¿qué nos está pasando? Bueno, nos están pasando muchas cosas. Estamos tratando de observar un fenómeno con una cabeza que creo que no es la que hay que observarlo. Hace mucho tiempo, trabajando mucho el tema, me doy cuenta que este tema pasa por muchos lados, por el sinceramiento de muchas partes, y sobre todo con la historia de meterle un poco más de cabeza. Es decir, dejar de mirar un poco la pared, darnos vuelta y ver que tenemos un ventanal enorme a través del cual podemos ver el conjunto de la sociedad uruguaya, que en última instancia está explicando en su conjunto en general, desde lo que tú decías, la justicia, la policía, el mundo del fútbol, que es un planeta diferente, los medios, ¿no?, que juegan sin duda un rol fundamental en ese modelaje simbólico del imaginario de la gente. Y creo que hay un conjunto de responsabilidades compartidas, hablo también de la generación de legislación y demás, que no logramos ponernos de acuerdo por distintos motivos, porque el fútbol no es cierto que es un deporte, el fútbol es una multinacional, es un negocio, también la violencia lo es, y el asunto creo que en realidad, más allá de declaraciones muy sentidas y demás, a los 15 días, si vemos el periplo histórico de todos los episodios de violencia que han ocurrido, ya nadie lo va a recordar y va a seguir todo igual. Ahora, la otra pregunta que surge es si tocamos fondo en el día de ayer, ¿se puede llegar un poco más abajo? Sin duda, yo creí que habíamos tocado fondo en el 2006 con la muerte de Dacuna, que creo que fue la muerte más sonada, que hubo una muerte absolutamente injusta, cruel, pero parece que no, parece que no hemos llegado todavía al fondo, y ahí es donde yo veo un conjunto de responsabilidades que deberían ser asumidas por quienes tienen el control o por quienes tienen la posibilidad de intentar resolverlo. No estoy diciendo resolverlo, este problema no lo vamos a resolver, podemos mitigarlo, ¿está bien? Pero es tonto pensar que en una sociedad hiperviolenta como la nuestra, donde hay índices disparatados de violencia doméstica, de muertes de mujeres, en el hogar, por ejemplo, donde no se ha podido disminuir los índices de criminalidad, sí se ha podido enlentecer el crecimiento, es, me parece absurdo pensar que esas expresiones de agresividad, que es el componente físico, que la violencia es el componente físico de la agresividad, y la agresividad es lo que está explicando todo ese tipo de cosas, pueda tener una resolución satisfactoria. Yo entiendo a lo que usted hace mención, ni que hablar que todos los días, casi, bueno, cada 17 minutos hay una denuncia por violencia doméstica, han habido episodios de violencia así social fuerte, no sé, lo que ocurrió en el Marconi en su momento, algunas marchas que terminaron con incidentes, ahora, recurrentemente, como en el fútbol, está bien, la violencia está en toda la sociedad, pero recurrentemente se manifiesta en el fútbol, no pasa en un recital de rock, no pasa, o pasa bastante menos, muy aisladamente en el básquetbol, ¿por qué? ¿Por qué en el fútbol sí, y en otros lugares que también convocan multitudes, no sé, el carnaval mueve miles de personas en un mes, y sin embargo no se generan este tipo de incidentes? Gentes diferentes, pasiones diferentes. Una de las cosas que hay que distinguir es la pasión de los hechos violentos. Durante muchísimos años, al menos durante el tiempo que yo vengo investigando este tema, se ha estigmatizado sistemáticamente la barra de la Amsterdam, Peñarol sobre todo, obviamente, sin distinguir lo que es la verdadera pasión con los episodios de violencia. O sea, el mundo del periodismo deportivo es algo, con rosísimas excepciones, una de ellas es el periodista que trabaja aquí, en esta casa, y alguno más, como el profe Piñeirúa, realmente el resto del periodismo deportivo no tiene una actitud, en mi modestísima opinión, demasiado profesional respecto al tema o preparada. Por ejemplo, decir que va menos gente al fútbol, decir que las familias se han retirado del fútbol, bueno, eso es un tema muy cuestionable. La venta de entradas, la estadística de ventas de entradas oficiales de la Asociación Uruguaya de Fútbol, desmienten categóricamente esa afirmación. Respecto de las familias, bueno, no tenemos estadísticas que la podamos expresar, porque realmente no están hechas. Está bien, pero ayer habían 700 personas en la Olímpica, que es la tribuna de la familia por excelencia, porque... No sé si es la tribuna por excelencia. Tú miras fotos históricas, el otro día decía en una columna Rafael Baise que invitaba a la gente a mirar fotografías históricas del fútbol y, bueno, contame la cantidad de familias que van. Sí, bueno, históricas, sí, en la Amsterdam antes podían coincidir personas o hinchas de dos equipos, pero eso hace décadas que dejó de suceder. No, pero hay fotos actuales también, ¿no? Es decir, el tema, creo yo, que nos manejamos con muchos lugares comunes, ¿está bien? Que la familia no va, que va menos gente. Bueno, pero ¿cuál es la explicación a que, por ejemplo, en la Olímpica se hayan vendido 700 entradas? Bueno. ¿Eso no es un mensaje también de la gente decir, yo con esto no voy más? No, para nada. A mí me parece que no. Acabo de decir que la venta de entradas sigue subiendo. Lo que digo es, las idas y venidas, que habilitamos, que no habilitamos. Que hay seguridad, que no hay seguridad. Que hay pulmón, que no hay pulmón. Es decir, la locura, el delirio es tan grande en torno a este tema que la gente, o sea, no podemos atribuirle exclusivamente a los episodios de violencia, sería un error decir que la gente no fue. O sea, y si fue así, bueno, estaría bueno que lo probaran. No, porque en ese contexto nosotros estamos diciendo cosas. Hace pocos días un senador de la República aseguró que el chico baleado en la tribuna de Amsterdam estaba vinculado al narcotráfico, cuando eso no era cierto. Y si eso lo dice un senador de la República, con la repercusión que tiene, bueno, ¿qué podemos esperar del resto de las personas que dicen cosas que no son? No estoy negando que no existan los problemas. Lo que estoy diciendo es que el fútbol, y respondo tu pregunta inicial, nos permite abrir una ventana a lo que es el conjunto de nuestra sociedad, a las cosas de pronto y subculturas que no vemos, los que vivimos dentro de este pedacito de Montevideo urbano. Y nos impide ver el contexto de la sociedad y en ese lugar es donde se produce un punto de encuentro de la sociedad en su conjunto. Yo también me he preguntado muchas veces por qué en los espectáculos de rock no pasa nada y hay muchísimas drogas y muchísimo alcohol. Y también van hinchas de Peñarol y también van hinchas de Nacional, de Cerro, de Wander, de quien sea. Bueno, debe haber alguna razón. Hay otros actores en el fútbol que juegan un papel. Las entradas de cortesía, ¿de dónde se consiguen? ¿De quién es la responsabilidad? O sea, yo estoy de acuerdo con las entradas de cortesía. No estoy de acuerdo cómo se distribuyen esas entradas. Repito, no sabemos distinguir entre la delincuencia y la pasión. Y de pronto, como muchos periodistas deportivos dicen, hay gente que no va a ver el partido, va a cantar de espaldas a una tribuna. ¿Y eso lo transforma en un violento? Porque realmente tenemos que pensar un poco y tratar de conocer el tema desde una cabina de transmisión. Yo estuve adentro, ¿está bien? Es decir, desde una cabina de transmisión uno ve lo que ve, ve el síntoma, no ve la enfermedad. Y eso es lo que estamos atacando. Estamos atacando las manifestaciones visibles del tema. Entonces, separar la verdadera pasión de hinchas de Peñarol que van a la Ámsterdam, que se agrupan en Peñas, que tienen una innumerable cantidad de obras sociales, cinco por lo menos al año, en cada una de las Peñas. Que antes del 2009, la barra de Peñarol, y como la de Nacional, hacían obras sociales, como correlato de su ideología política y su desconformidad con la dirigencia. Es decir, el tema tiene muchos matices. Hay mucha hipocresía, mucha ironía, hay mucho desconocimiento del tema, y hay un tratamiento punitivo que no es la cabeza con la que se debería trabajar sin excluir esa herramienta. Pero creo que se necesitan otras cosas. Por ejemplo, tú me preguntabas, hoy, y yo te digo, el artículo 5 de la ley de violencia en espectáculos de erradicación, ya arrancamos mal con el nombre, de control y prevención y erradicación de violencia, establece en su ítem 6 la necesidad y la obligatoriedad de realizar estudios sobre las causas y las consecuencias de la violencia en los espectáculos deportivos. Yo te diría que no se ha escrito una sola línea acerca de eso, y creo que, como decía Ortega, lo menos que podemos hacer en beneficio de algo es comprenderlo. Y en tanto no lo comprendamos, en tanto no asumamos las responsabilidades que tiene cada quien, porque hoy es muy fácil poner cara de circunstancias, pero sabemos que el fútbol es un tema muy complejo, los medios son un tema muy complejo, y la sociedad cambia. Se me va la entrevista y hay algunos temas que no quiero dejar de preguntarle. Está bien, uno puede decir no por mirar el partido de espaldas son delincuentes, y eso está claro. Ahora, también es verdad que sucede, quizás no como en otro lado, esto de que se genera un incidente y se involucra a personas que quizás no son delincuentes. Es decir, personas que no tienen a la delincuencia como una manera de vida, terminan apañando, avalando y hasta instigando a estos delincuentes a proceder de la manera que proceden. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué nos comportamos como una tribu que de alguna manera seguimos a estas personas que todos reconocemos son delincuentes? Primero, yo no sé si eso es así, en primer término. Segundo, ayer hubo incidentes con la policía protagonizados por cientos de personas que realmente no creo que todos sean delincuentes. No, no, obviamente, pero tampoco tenían información, la gente había pagado, estaba afuera, mucha gente pagó y la tuvieron que desalojar, ¿no? Yo creo que eso puede exacerbar los ánimos de cualquiera, ¿no? pero en suma, yo creo que tampoco podemos ignorar algo que escribió León hace 100 años y es el comportamiento de la gente cuando se constituye en muchedumbre, digo, ¿no? Donde puede generar las acciones más altruistas o las más delenables. Por eso te digo, a la comisión le falta tratar de comprender el tema, ¿no? Este, para, desde distintos puntos de vista, no con una cabeza solamente policial porque con la represión no se va a lograr nada porque también es una forma de agresión este, este, instrumental que le da pie a muchos hinchas para lograr poder y prestigio. ¿Está bien? Tirarle una garrafa a un policía como pasó ayer y le da prestigio a quien se lo tiró en determinados ámbitos. Fue algo bochornoso. ¿En la cabeza de quién le da prestigio? Bueno, la cabeza de los círculos sociales en la que se mueven. Nosotros pensamos ilusoriamente que tenemos un paradigma valorativo que todos compartimos y eso es una gran hipocresía. Nosotros somos violentos en el tránsito. Somos violentos en una escuela cuando le pegamos a un maestro. Somos violentos con los transeúntes cuando cruzamos con una roja. Es decir, a ver, no podemos quitarnos o rasgarnos las vestiduras con que nosotros no participamos de episodios de distintas formas de violencia. Nuestra sociedad tiene una altísima tolerancia a la violencia y no hay un lugar de la sociedad que esté escéptico de ella. Incluso en el Parlamento que muchas veces dirimen sus cuestiones contradiciendo el espíritu de lo que significa la palabra Parlamento a golpes de puño. Hay otro fenómeno que no quiero dejar de profundizar porque me cuesta entenderlo y quizás ustedes de la mirada sociológica me pueda aportar o nos pueda aportar a todos un poco de claridad. Ya hablamos de cómo se promueven los desmanes de lo que pasa con mucha gente que termina avalando participando o hasta instigando a este tipo de personas pero hay un paso más que por lo menos ayer quedó de manifiesto no es la primera vez pero ayer quedó claramente de manifiesto que es esto robaron a un vendedor de refrescos repartieron los refrescos en la tribuna y un montón de gente que no estaba participando de los desmanes se sacaba una foto y la subía a Facebook a Twitter a donde fuera a las redes sociales con un objeto que le habían robado un trabajador que estaba desempeñándose en la tribuna de Amsterdam y que había sido robado. ¿Cómo se puede entender que alguien agarra un refresco que fue robado y lo suba como una especie de trofeo ni siquiera hablar de un trofeo como algo gracioso? Bueno si bien eso es cierto yo tengo una inmensa cantidad de amigos virtuales de Facebook que van a la Amsterdam y la condena sobre esas cuestiones es unánime hacia esos hinchas incluso sacaron fotos que hoy con los medios al alcance nos permite clarísimamente distinguir a las personas que robaron cosas es decir yo no entiendo que pasa en la cabeza de la gente no soy psicólogo ni tampoco eso es un hecho social lo que si digo que la balanza está demasiado inclinada así como habían fotos de esas que tú dices también habían cientos pero cientos de reclamos de repudio de hinchas de Peñarol de la Amsterdam sobre ese tipo de actitudes y eso también es una realidad que no se visualiza por ejemplo se condenó a Peñarol bueno si fue el que hizo este o el que generó la mayoría de los disturbios pero nos olvidamos por ejemplo que en el 2004 la tribuna en la Colombia nacional rompió toda la tribuna nos olvidamos que hace un mes murieron hinchas de Peñarol es decir eso de los comportamientos tratar de blanquear la situación de acuerdo a las circunstancias a mi me parece que no la deberíamos olvidar porque hoy es todo Peñarol pero las cosas no van separadas y esto tiene mucho tiempo viene desde muy atrás y nos solemos olvidar de esas cosas nos solemos olvidar de las más de 40 medidas que se tomaron y fueron consistentes a lo largo del tiempo nos olvidamos que tenemos una muy mala legislación respecto al tema nos olvidamos de las idas y venidas diligenciales de las idas y venidas de los operativos policiales que hoy entro que mañana no entro que pasado no entro nos olvidamos de los disparates que se dicen o se han dicho sexo debajo de las banderas por ejemplo disparate más grande que ese creo que bueno yo no digo que pueda haber un loco en algún momento en algún sitio pero eso no lo podés escribir en una discusión parlamentaria la última yo soy hincha de fútbol me gusta ir a la cancha yo también me gusta participar del espectáculo futbolístico y la verdad en el último tiempo hay algunas canchas en las que me cuesta tomar la decisión de ir porque hubo incidentes porque de repente mi equipo que no es de los grandes en algunas canchas se pasa mejor y en otras se pasa peor muy grande pero cuando llega el momento de tomar la decisión me planteo ¿qué hago? ¿voy o no voy? y siento a veces que si no voy como que estoy cediendo el espacio de los delincuentes estoy diciendo a los delincuentes que están ganando la batalla ¿qué es lo que tenemos que hacer? los que somos hinchas de fútbol no nos gusta la violencia no pensamos en una cancha ni a pelearlo ni a tirar una piedra ni a tirar una garrafa mucho menos ¿qué es lo que tenemos que hacer? yo creo que tenemos que ir yendo y nosotros mismos también como hinchas asumir esa responsabilidad como lo están asumiendo muchísimos hinchas repito de la Amsterdam al publicar lo que publican o las fotos que publican repudiando esos hechos creo que la violencia no es patrimonio de una tribuna sino si tú eres de un cuadro chico habrás visto a toda la gente las alambradas de las canchas chicas insultando a jueces jugadores y demás y gente que no es joven gente muy veterana ahora repito la violencia en los espectáculos deportivos tiene causas psicosociales muy profundas que no hay que buscarlas solamente en el fútbol hay que buscarlas fuera de la sociedad como como correlato de una sociedad completamente desintegrada que la podemos ver cuando nos reunimos en torno a un deporte que genera pasión indudablemente en todos los uruguayos Leonardo Mendiendo le agradecemos su presencia mañana aquí en el Uruguay ha sido un placer muchas gracias la pausa y seguimos con muchas más noticias